En este momento, siendo las 12 del día, el día 26 de noviembre, uno de los compañeros empieza a deteriorar notablemente en su salud porque aún no recibimos respuesta y ellos continúan en huelga de hambre. Buenas tardes, los compañeros en este momento, estamos haciendo una huelga de hambre en la Nación de México, con los agentes de transición en este momento, uno de ellos está en grave estado. En este momento, el compañero se les interesa. Tienen que echar un dificultad mucho los 7 días. Aquí, con los agentes de transición en este momento, los agentes de transición en este momento, los agentes de transición en este momento, los agentes de transición en este que pasa. El alcaldía no le importa la vida del ciudadano. Agüita. Agüita. Sí. 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 Estoy esperando. Ni eso, es que eso no es nada, yo sabía. Cuando demoran di pronto a ver si nos paran bolas de pronto. Gracias por ver el video.